Terminó FETUR ayer, es una feria internacional que organiza la provincia. La feria la abre el gobernador. Fue una feria que está creciendo, tuvo mucho más público que la edición anterior. Entonces, la edición anterior tuvo solamente dos días, en esta oportunidad fue viernes, sábado y domingo. El día viernes hubo muchos operadores, tuvimos una asistencia muy importante de público. El día sábado lo mismo y el día domingo que parecía como que la feria no arrancaba, al final estuvo buena. Y se generaron muchas reuniones con operadores, con gente que está interesada en trabajar acá en San Martín. Así que bueno, hemos traído desde acá, desde la Asociación Hotelera Gastronómica, hemos traído contactos que se los vamos a distribuir en todos los socios, para que bueno, que cada cual quiera combinar o trabajar con algunos de los operadores que se han presentado. Porque se han presentado gente de Chile, del Valle, de, no sé, operadores han venido de Bahía Blanca, de muchos puntos del país. Y bueno, eso por un lado. Y segundo, refiriéndonos a la feria, hemos tenido una reunión con la Ministra Marisa Focarazo. Me invitó a ir al stand de Chile, que estaba representado por la Secretaria de Turismo de Temuco y el director de Hotelga Chile, y en el cual después de esa reunión con estas dos autoridades de Chile y la Ministra, resolvimos que vamos a elaborar un convenio, un convenio en el marco de Reprosidea, que eso va a conllevar a que se una tanto Temuco, Pucón, Junín de los Andes y San Martín. Y todo esto también estaría bueno, se le comentó a... Pero bueno, ella es secretaria de Turismo de Temuco, para que también se hiciera esto en Osorno, junto con Villa Langostura, y que se hiciera todo un corredor turístico. Así que bueno, esas son unas de las cosas que creo que fue fundamental en el trabajo que se hizo en la Feria de Turismo en Neuquén. Nosotros estimamos que esto va a ser en el corto plazo. Acá no va a haber ni un mediano ni un largo plazo. Va a ser en el corto plazo porque vimos muy entusiasmados a la gente de Chile, y quedamos que ella iba a ser, o sea, la secretaria de Turismo de Temuco, iba a elaborar el primer borrador. El primer borrador que ella elabora, se lo iba a enviar a la licenciada Marisa Focarazzo, nuestra ministra, y a partir de ahí, bueno, íbamos a trabajar, sobre todo para que no haya ninguna controversia en cuanto a legislaciones que impidan tal o cual cosa. Así que creo que eso en el corto plazo va a estar definido ese convenio. Y ojalá ya lo tuviéramos algo ya elaborado y firmado antes de que llegue el verano. Es una provincia que tienen ustedes en este momento. Todavía no lo ha publicado la ministra. No, es claro, es una primicia. Esto es una reunión que mantuvimos el día domingo alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Bueno, una vez que se elabore el borrador, dentro del borrador estamos tratando de que se unifiquen las aduanas, de que se extiendan los horarios de las aduanas, de que haya cierta flexibilización para la gente de la región, para poder llevar de acá hacia allá material y no haya tanta traba. O sea, estoy hablando de folletería turística que muchas veces llevamos. Y hay pasos que se vuelven complicados, sobre todo si una folletería tiene un mapa. Entonces ellos dicen que el mapa, es verdad que el mapa tiene que estar autorizado acá por gendarmería o por prefectura o por el órgano que apruebe dicho mapas. Entonces, bueno, todas esas cosas son pequeños detalles que van a estar puestos en orden para que tanto la gente que venga de Chile y traiga una cierta folletería acá, no se lo impidan en la aduana y lo mismo nos ocurra a nosotros. Bueno, en la feria hubo... se presentó la ruta de los vinos, se presentaron los centros de esquí, hubo un sector que ofreció gastronomía y después, bueno, todos los destinos que tiene la provincia, inclusive los del norte, que se están mostrando, que antes no se mostraban. Así que yo creo que es una feria que viene creciendo, es la segunda. La primera, recordemos que tuvo dos días y esta tuvo tres. Así que es una feria que viene creciendo y que hay que estar presentes y hay que apoyarla. Estuvo el secretario de Turismo, Alejandro Poblaza, estuvimos nosotros, hubo agencias de viaje, estuvo Lanín Turismo, Destino Andino, hubo más gente, hubo gente también que fueron invitados, que son gente que responden a la hotelería, también han sido invitados.